El mundo Que ansiamos más serena y más cordial Y si es bravo el rutino en la conquista Más cálida es la mano en la amistad Al aire la melena que flamea Romántica bandera de la paz Que avanza en altes idas y al futuro Como una llamarada fraternal Al aire la melena que flamea Romántica bandera de la paz Que avanza en altes idas y al futuro Como una llamarada fraternal Lo noble, lo sincero y generoso Con el paso felino hay que sembrar Que la suma de un día y otro día Alcance la gloriosa eternidad Lo noble, lo sincero y generoso Con el paso felino hay que sembrar Que la suma de un día y otro día Alcance la gloriosa eternidad Al aire la melena que flamea Romántica bandera de la paz Que avanza en altes idas y al futuro Como una llamarada fraternal Al aire la melena que flamea Al aire la melena que flamea Romántica bandera de la paz Que avanza en altes idas y al futuro Como una llamarada fraternal Al aire la melena que flamea Romántica bandera de la paz Que avanza en altes idas y al futuro 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 Gracias por ver el video.